Hola Virgo, te doy la bienvenida a tu horóscopo mensual para este mes de junio del 2020. Soy Arabella Jade y le quiero mandar un besito muy grande a mi moderadora Virgo. Cariño, te quiero. Y vamos a ver en general cómo van a estar tus energías durante este mes. Quiero que te relajes, que respires profundamente, para que podamos abrir este puente psíquico entre tú y yo. Vamos a sacar en primer lugar una carta del oráculo de la luna para ver cómo van a estar tus energías, las tendencias para ti, Virgo. Vamos a ver, cariño. Le mando también un besito a Loli, que sé que me estás viendo. Así que un besito para ti también, preciosa. Pues vamos allá. Vamos con Virgo. Vamos a ver qué nos dice el oráculo de la luna para ti. Vamos a ver. Nos sale la carta de que las emociones irán alto. Aquí nos están mostrando de que vas a estar muy emocional, Virgo. Veo que van a llegar a tu vida ciertos acontecimientos que te van a hacer muy feliz. Veo que en cierta manera van a llegar buenas noticias a tu vida a nivel general. Puede ser a nivel de trabajo, puede ser a nivel económico, financiero, a nivel de relaciones personales, de amistades. Pero veo que en cierta manera es un mes que vas a disfrutar muchísimo. Es un mes donde vas a estar muy high, donde vas a estar muy arriba, donde van a llegarte noticias inesperadas, pero que van a ser muy positivas en tu vida. Y veo que también en cierta manera vas a estar con las emociones a flor de piel. Puede ser que estés muy sentimental, que eches de menos a alguien que te importaba, que recibas un mensaje de esa persona a la cual echas de menos. Aquí me están hablando de que puedes experimentar una conexión muy fuerte con otra persona. No tiene por qué ser un ex o una pareja. Puede ser alguien que fue muy importante en tu vida. Y me están mostrando de que vas a estar muy sentimental. Incluso esta carta se puede entender como un reencuentro entre dos almas que se aman. Un reencuentro entre una persona de tu familia y tú, o una amistad y tú. Va a ser un mes donde ya te digo, Virgo, que las emociones van a estar a flor de piel. Recuerda que empezamos la temporada de los eclipses. Vamos a sacarte una carta astrológica para acompañar un poquito más a este mensaje. También es como que hay algo, esta carta también me está diciendo que hay algo que está creciendo, que está tomando intensidad y que ¡pum! va a explotar. Puede ser un proyecto, un sueño, un negocio o esa relación de pareja que esté tan intensa, que esté yendo tan arriba, tan arriba, tan arriba, ¡pum! Y llegue algo positivo, inesperado, que ni te espera. Vamos a ver la cartita astrológica que te sale, Virgo. Vamos a ver, vamos a ver para ti. La cartita que te sale es Palas Atenea. Palas Atenea nos habla del intelecto, de la mente analítica, de la estrategia. Aquí lo que me están mostrando es que, a pesar de que tú vayas a estar muy emocional, cosa que está estupendo, pienses también con la cabeza. Es decir, no te dejes guiar solo por el corazón o no te dejes guiar solo por los sentimientos o las emociones que puedan surgir de una persona y tú o un proyecto y tú. Utiliza tu mente analítica, utiliza tu mente racional, por así decirlo. A pesar de que estés emocional, busca un equilibrio entre la emoción, el corazón y la cabeza. Busca ese equilibrio para poder enfrentar este mes de una manera súper positiva y de que todo salga para ti bien y todo a su debido tiempo. Vamos a sacarte tres cartitas, Virgo, para el trabajo. Puede ser, fíjate que otro mensaje, estoy muy canalizando para ti, muy fuerte. Otro mensaje puede ser que no te dejes llevar por los impulsos, que pueden suceder ciertos acontecimientos con ciertas personas durante este mes de junio y Palas Atenea te diga, che, mantente a salvo, mantente quieto, mantente quieta y no dejes que tus emociones se desborden y la lía esparda. Es lo que te está diciendo Palas Atenea. Que no te dejes llevar por los impulsos, que te controles, que uses tu mente analítica y a veces es mejor la mente fría y servir las venganzas en plato frío. Vamos a ver... ¡Uh! Tres cartas voladoras, dadme un momento. Volví. Vamos a ver las cartas que te han salido. El 5 de copas, aquí me hablas de una desilusión, de que quizás estabas esperando un trabajo que no llegó o que quizás estabas esperando alguna entrevista que no llegó a cumplirse o a culminarse y aquí me están hablando de que hay que buscar otras oportunidades laborales para ti. Me marca que va a ser un mes donde vas a tener que decidir hacia dónde quieres encaminar tu vida profesional y tu vida laboral. Me marca que vas a firmar un contrato o que vas a firmar algún tipo de acuerdo, algún tipo de papel y que tienes que tener cuidado porque aquí sí que me está marcando que van a cambiar de manera inesperada tus planes laborales. Quizás estabas esperando entrar o formar parte de una empresa que esa empresa haya quebrado o haya cerrado por diferentes motivos o simplemente por consecuencia colateral de este parón planetario y que tengas que buscar nuevos horizontes o nuevas oportunidades. Si tú eres una persona que está emprendiendo algún tipo de trabajo o está emprendiendo algún tipo de empresa, nos estás mostrando que a pesar de que te haga mucha ilusión quizás no es el momento adecuado para ti para emprender durante este momento porque si emprendes una empresa me sale que va a llegar un gasto de dinero muy fuerte como que le vas a poner mucha ilusión y vas a perder dinero porque no sea el momento más adecuado para ti. No dejes que las emociones de esta ilusión nuble tu mente, nuble tu juicio. Palas Atenea te dice usa tu mente usa tu mente y si tú quieres emprender lo podrás hacer en un futuro pero ahora mismo no es el momento adecuado. Si tú emprendes ahora vas a perder dinero. Si tú estás trabajando me estás mostrando que busques otras posibilidades de trabajo que empieces a buscar entrevistas porque puede ser que venga algún tipo de noticia con respecto al trabajo que no sea como muy positiva. aquí me estás mostrando de que pueden transformarse incluso hasta empresas puede ser que no es que termine una empresa y te vayan a echar sino que esa empresa se transforme, haya un cambio porque la carta de la muerte no es solo un final pueden hablarnos de una transformación de que haya un cambio y haya puestos de trabajo que cambien, que muten o que se creen nuevos puestos de trabajo, se eliminen otros y te muevan. Aquí me estás mostrando que en el trabajo tú vas a estar muy movida vas a estar muy movido, vas a estar cambiando porque me marca que la forma de trabajar cambia que la manera de cómo entendemos el trabajo está cambiando con este tema y que vas a tener que adaptarte. Si no te adaptas puede ser que pierdas tu puesto laboral pero si te adaptas a los nuevos cambios y usas tu inteligencia conservarás ese puesto laboral pero es que me marca que va a venir una desilusión aunque no me marca que en la mayoría de los casos sean despidos sí que me marca que tienes que tener cuidado de no tomar decisiones precipitadas es decir, que si te proponen algún tipo de nueva propuesta que pienses realmente si te conviene si tú tienes ganas de emprender un negocio te están diciendo que ahora mismo no es el momento Virgo, ahora mismo no es el momento adecuado porque sí que me marca que para emprender será un momento adecuado dentro de 3-4 meses así que espérate y usa tu mente racional no tu mente emocional finalmente Virgo vas a tener que adaptarte a esta nueva forma de entender el trabajo y no luchar contra corriente aquí nos habla de unos cambios laborales que no puedes evitar cambios laborales que llegan a ti porque el mundo está cambiando ¿vale cariño? es lo que me están marcando a pesar de eso no veo que vayas a sufrir económicamente pero vamos a sacar unas cartas para este tema económico que me lo habéis preguntado algunos así que vamos a ver en el tema económico para ti Virgo quizá es buscar nuevas alternativas de trabajo no un trabajo tradicional por ejemplo de una oficina una tienda, una empresa puede ser una nueva forma de entender el trabajo nuevas oportunidades teletrabajo por ejemplo trabajo en casa vamos a ver mira dentro de la economía me está marcando que a pesar de que haya dificultades con el tema del trabajo o con el tema de emprender sí que me marca que la abundancia va a llegar a tu vida puede ser que encuentres la clave de cómo adaptarte a estas nuevas circunstancias o cómo adaptarte a esas nuevas demandas de trabajo que aparecen porque sí que es cierto que me marca que bueno puedes abandonar la forma de trabajar que estabas llevando pero eso no implica que te vayan a despedir puede ser que la empresa cambie y evolucione porque ahora mismo el mundo está cambiando y evolucionando no veo que sufras ningún tipo de pérdida económica de hecho llegan como propuestas dentro de tu empresa ¿vale? pero es que aquí vienen muchos cambios dentro de lo laboral para ti no es momento de emprender Virgo eso sí que te lo tengo que dejar claro es momento más de buscar trabajos o buscar formar parte de un equipo o de una empresa ¿vale? es como una prueba que va a poner la vida para ti a nivel laboral vamos a ver los Virgos que estéis solteros ¿vale? vamos a ver mis Virgos solteros os quiero enseñar antes una cosilla ¿vale? porque estoy subiendo vídeos muy interesantes a mi Instagram podéis seguirme aquí porque estoy subiendo un masterclass de cosas que os pueden interesar y os pueden servir ¿vale? así que sígueme por Instagram para disfrutar de las masterclass vamos a ver a nivel sentimental Virgo empezamos con solteros y solteras vamos a ver os recuerdo que me conecto martes, jueves y domingo al tarot en vivo a las 9 de la noche Londres 10 de la noche España te espero vamos a ver Virgo soltero y soltera vale vamos a ver viene una prueba sentimental para ti yo veo que aquí alguien te está quitando el sueño veo que hay una persona por la cual estás suspirando puede ser una persona del pasado una persona especial alguien que te marcó profundamente yo veo que se va a producir un reencuentro con esta persona se va a producir una oportunidad para hablar y en cierta manera esta relación o esta vuelta va a ser puesta a prueba a nivel sentimental y emocional veo que esta persona oculta sus verdaderos sentimientos porque sí que tiene sentimientos hacia ti sí que está enamorado o enamorada pero es como que le da miedo expresar puede ser que esta persona tenga pareja puede ser que esta persona esté con alguien pero que realmente a la persona a la que ame sea a ti no sea con la persona con la que está ahora mismo aquí me marca un final de esa relación de pareja que esta persona tiene y me marca que te va a llamar se va a comunicar contigo te va a estar buscando a escondidas porque realmente tiene sentimientos hacia ti y quiere iniciar algo contigo a nivel sentimental es lo que me está marcando me marca que esta persona te puede buscar para ponerte a prueba para poner una prueba sentimental entre vosotros me marca que puede llevar una relación secreta paralela a esta relación y que esta persona te ponga a prueba para ver si realmente tú eres la persona de su vida vamos a matizar esto un poquito con las cartas de los ángeles del romance vamos a ver que nos muestran aquí te están diciendo que en cierta manera esta persona que quiere volver que puede ser tu ex es como mejor que lo dejes marchar como que lo dejes ir a pesar de que te proponga una relación romántica porque me está marcando que incluso te prometan esta relación secreta que corte con esa persona y que igual no sea su verdadera intención aquí me está marcando que te puede mentir que te puede que te puede utilizar en este sentido incluso para darle celos a su pareja así que mucho ojo mucho ojo Virgo con esto fíjate que me sale que merece la pena esperar a otra persona que está por llegar a tu vida una persona que está a punto de entrar que esta persona nueva es una persona que te puede traer la felicidad y tú te estés aferrando a esa persona del pasado o a esa persona que puede entrar con una intención romántica en un principio y que tú te dejes llevar por tus sentimientos te dejes llevar por tu corazón ¿vale? y Palas Atenea esté aquí diciéndote no, usa tu mente usa tu cabeza porque esta persona quiere sacar algo de ti no es una persona que venga con una intención sincera nos está marcando una prueba sentimental para ti entre tu corazón y tu mente ¿vale Virgo? vamos a sacarte unas cartitas para los que estéis en pareja Virgo, me parece a mí que este mes viene súper mega revuelto para ti así que tómatelo con paciencia con tranquilidad porque va a ser un mes muy complicado ¿eh Virgo? la temporada de eclipses te va a afectar muchísimo vienen muchos cambios pero intenta llevarlo de la mejor manera posible ya sabes que yo tengo rituales grupales tenemos el día 3 el del dinero el día 13 el de limpieza y protección y tenemos el día 26 el del amor por si quieres participar vamos a ver los Virgo que estéis en pareja me habla de una transformación a nivel sentimental veo que esta relación puede pasar por ciertos malos entendidos por ciertos altibajos que quizá no os estéis comunicando de la manera correcta y también me marca que a pesar de que haya ciertas dificultades que puede ser que las demandas de tu pareja y tú no sean las mismas o que tú quieras que tu pareja esté más atento más atenta que esté como más pendiente me marca que esas dificultades las superaréis sin problema ¿vale? también me está hablando de un viaje que queréis hacer a nivel físico un viaje que no termina de llegar pero me habla también como de propuestas dentro de lo que es la pareja dentro de lo que es el amor te tengo que decir que tu pareja quiere que tú cambies algo con respecto a tu personalidad o a tu forma de ser yo veo que aquí tu pareja se siente que no le estás prestando la atención que él se merece o que ella se merece y es como que tu pareja se está echando a los hombros la carga de la relación puede ser que seas tú en vez de la pareja ¿vale? pero esto es lo que nos sale a nivel general aquí nos habla de que se puede generar una discusión por ese tema una pequeña disputa pero que lo podáis solucionar sin problema porque me marca que en cierta manera puede explotar tu pareja y puede decirte oye mira esto no funciona de esta relación no funciona esto 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 siento que estoy dando mucho más que tú por favor cámbialo porque si no puede llegar una separación ¿vale? no veo que llegue a tanto porque si que es cierto que saldrás de ese de ese embrollo mental o emocional y si que nos dicen las cartas que alguien te pondrá sobre la mesa o pondrá una luz a ciertos comportamientos que igual tú lo haces de manera inconsciente y no te das cuenta vamos a sacarte para finalizar una carta del oráculo de la diosa para ver qué mensaje tienen para ti y vamos a ver nos sale la carta de Sofía la sabiduría aquí nos están diciendo que te tomen las cosas con tranquilidad que te tomen las cositas poquito a poco que no te dejes llevar tanto por la impulsividad o por las emociones que van a pasar acontecimientos muy impactantes para ti que vas a estar con los sentimientos a flor de piel que va a llegar esa pareja tan especial que te va a promover hasta la luna si hace falta pero piensa con la cabeza no te dejes llevar tanto por el corazón esta ha sido mi lectura para ti Virgo sé que es una lectura un poco complicada ¿vale? te mando mucha fuerza un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao cáncer te doy la bienvenida a tu horóscopo mensual para este mes de junio 2020 soy Arabella Jade y te pido que te relajes que respires profundamente vamos a empezar con tu lectura y sacaremos una cartita del oráculo de la luna vamos a hacer esa conexión psíquica entre tú y yo por eso te pido que estés relajado en este momento para recibir los mensajes que tiene el oráculo para ti vamos a ver cáncer que nos dice este oráculo para ti durante este mes como van a venir las energías las tendencias disponibles para ti vamos a ver vamos a ver mi querido cáncer vale aquí nos habla de un problema personal que se solucionará aquí además nos sale la full moon la luna llena en cáncer y nos están mostrando que ciertos conflictos o ciertos acontecimientos o ciertos problemas que tú puedas tener a nivel interno a nivel personal se van a encontrar solución aquí yo veo incluso que ciertas verdades pueden ser reveladas que obtenga cierta información que estaba para ti oculta y veo que en cierta manera te puedes enterar de ciertas cosas que estabas ignorando y que realmente sea una información valiosa para ti me está marcando además que si tú tienes algún tipo de problema dentro de tu puesto laboral dentro de tu esfera económica o dentro de tus relaciones de pareja o de amistad se van a solucionar es un mes donde también te diría que te vas a encontrar a ti mismo a ti misma y un mes donde vas a estar como muy reflexivo vas a estar muy observador y vas a empezar a sacar conclusiones de cosas y de personas que ocurrieron en su tiempo y es como que se te va a caer la venda de los ojos y vas a poder encontrar la verdad de ciertas cuestiones vamos a sacar una cartita astrológica para ti mi querido cáncer nos habla sobre todo de soluciones de buscar tu centro ver la verdad vamos a ver nos sale la carta cacimi la carta cacimi nos está hablando de ciertos acontecimientos que no son muy habituales de ciertas cosas que pueden provocarte como golpes de suerte y aquí con esta carta me estaría mostrando que se van a alinear los planetas de una forma como super extraña incluso que pueda ser esta época de Eclipse que te dé verdades reveladas que te den información y que incluso puedas ver acontecimientos de tu pasado porque surgieron que tuviste que aprender de ahí y que te trae ese aprendizaje a tu vida actual ¿vale? aquí yo veo que es un mes donde vas a cerrar cosas donde vas a culminar cosas donde vas a ver y hacer un examen del pasado y vas a ver qué aprendizaje te ha traído todos esos acontecimientos es como que esta época de Eclipse va a ser como una revelación para ti donde vas a poder ver la verdad y donde vas a poder ver los aprendizajes que te trae la vida además me está marcando que vendría para ti una fuerte evolución interna viene para ti como un gran aprendizaje una revelación también mística veo que es un momento donde puedes experimentar como un éxtasis místico y como que caigas en la cuenta de ciertos acontecimientos si tú eres una persona espiritual una persona intuitiva me podrían estar marcando hasta una iniciación para ti ¿vale? es lo que me marca vamos a sacarte tres cartitas o unas cartitas para el trabajo para tu vida profesional vamos a ver cáncer vamos a ver mira aquí nos están marcando la carta del juicio como un despertar nos habla nos habla de una renovación nos habla de una llamada también del alma del espíritu y en el trabajo lo que me estarían mostrando es que puedes encontrar o bien una nueva oportunidad o que encuentres tu vocación encuentres tu pasión de vida encuentres aquello a lo cual tú te quieres dedicar aquí me están mostrando que se van a mover las energías para ti para encontrar esa oportunidad que tú quieres a nivel laboral veo que va a llegar a ti ese sueño que estabas tantísimo tiempo deseando si es un trabajo llega ese trabajo de ensueño si es un emprendimiento emprendes de una manera totalmente victoriosa veo que es un momento donde tú vas a poder brillar donde vas a poder expandirte y nos habla que va a llegar a ti alguien que te va a ver y te va a dar esa oportunidad sobre todo esto también lo estaría enfocando mucho para el tema artistas para el tema investigadores para lo que son artistas músicos científicos médicos llegan oportunidades que te traen dinero incluso puedes encontrar algún tipo de mecenas o algo así que te pueda promocionar me está mostrando que va a ser un tiempo muy bueno para este tipo de cosas pero tienes que tener cuidado cáncer con qué con las envidias veo que vas a levantar muchas ampollas vas a levantar muchas envidias de personas que te rodean y veo que vas a alcanzar una estabilidad económica que te mereces llegan estas oportunidades y esa economía que tanto pues querías conseguir ¿vale? pero me marca como que encuentras tu vocación como que encuentras algo que te apasiona y empiezas a vivir de ello y alguien te ve y te da la oportunidad o te da el soplo de que están buscando gente y demás si tienes una empresa te va a ir fantástico ¿vale? si tienes una empresa vas a encontrar un producto que va a ser un máximo va a ser lo máximo ese producto vamos a ver la vida sentimental de cáncer empezaremos con los solteros y solteras vamos a ver qué nos dice para ti va a ser un mes intenso cáncer pero a nivel positivo te diría que va a ser un mes positivo muy positivo muy positivo sí vamos a ver para los que estéis solteros y solteras para los que estéis solteros me marca que vais a estar más bien buscando el tema de tener amantes de entreteneros no me marca que queráis meteros en una relación súper estable o en una relación súper tradicional me estaría mostrando que quieres dedicarte a ti mismo a ti misma con la carta de la sacerdotisa y que en cierta manera tampoco quieres contaminarte con personas que no sean de tu rollo de tu onda me estás mostrando que puedes estar más abierto o más abierta a la idea de tener un amante de disfrutar de una noche pero no veo que te quieras comprometer con nadie veo que tú quieres estar empoderado empoderada en tu trono en tu sitio y es como querer disfrutar más de la vida ¿vale? porque es como que vas a estar más entregada o entregado a tu profesión a tu trabajo y que en cierta manera te puedes entretener con alguna persona que puede ser signo de aire pero es como que vas a estar más a tu rollo a tus cosas y es como que no te quieren mezclar mucho con los temas o los problemas de los demás es como que quieres ir más a tu aire y haces bien me está marcando que puedes encontrar ojo un amante que tenga money 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 pagame 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 ¿vale? puedas encontrar alguna persona que tenga dinero y que te quiera conquistar a través de regalos o a través de dinero veo que en cierta manera aunque tengáis algo más pasional en este sentido sí que puede evolucionar de cara a un futuro a una relación estable pero ahora mismo esta persona que aparece en tu destino más que lo vas a tener un poco pues ahí apartado para cuando te apetezca y poco más ¿vale? pero en cierta manera esta persona cada vez que lo rechaces como que le vas a gustar más ¿vale? que en un futuro se pueda proyectar esa relación como una relación de pareja pero ojo que tiene pasta el tío ¿eh? así que oye pues mira mejor 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 vamos a sacarte unas cartitas si te está gustando tu horosco comparte mi canal ¿vale? para llegar a más gente que es una manera de apoyarme vamos a ver mira aquí te están diciendo que contemplas tu vida amorosa con optimismo que tampoco te precipites en una relación super estable y de hecho es que no vas a estar por ello vas a estar más en tus rollos finanzas y trabajo es decir vas a estar más en tus cosas ¿vale? antes de continuar cáncer quiero enseñarte algo quiero que vayas a Instagram y quiero que me sigas en Instagram quiero que me sigas porque estoy subiendo masterclass de manera gratuita de temas que te pueden interesar vamos a continuar con aquellos cáncer que tengáis trabajo deciros que los martes jueves y domingo me conecto al tarot en vivo a las 9 de la noche Londres 10 España y que tenemos rituales grupales el día 3 de dinero el día 13 de limpieza y protección y el día 26 1 de amor ¿vale? vamos a ver cáncer en pareja vale cáncer en pareja veo que puedes estar un poquito estancado en tu relación o puedes sentir que esta relación puede ser una carga para ti me está marcando que igual contemplas la idea de dar un paro en la relación de dar un tiempo de finalizar esta relación y es como que esta relación es como que te resulta mucha carga estás arrastrando cosas del otro y es como que esta persona no te está dejando volar no te está dejando ir hacia donde tú quieres ir me está marcando que estás pensando en terminar esta relación en cortar esta relación además me marca que van a salir a la luz ciertos dramas ciertos trapos sucios ciertas mentiras incluso ciertas infidelidades en algunos casos que van a hacer que sea la gota que colme el vaso yo veo que aquí tú estás muy cansado y muy cansada y es como que puede aparecer incluso a tu vida otro tipo de persona que te llene más aquí me marca que tu relación está columpiándose está pendiente de un hilo y lo más seguro es que finalice la carta del mundo un final viene para ti otra persona mi amor viene para ti otro hombre otra mujer para conquistar tu corazón tu tiempo con esa persona ya acabó terminó y es como que lo estás postergando lo estás retrasando es lo que aquí me marca y vais a tener una especie de discusión una especie de pelea y vais a terminar la relación si no es este mes de junio me marca julio vale vamos a sacar una diosa para finalizar tu lectura vamos a ver que diosa te sale nos sale la diosa Atenea el conocimiento y aquí lo que me está diciendo ella que tú vas a estar más centrada o más centrado en lo que tú realmente quieres hacer como que la parte sentimental no va a ser tan importante donde vas a poner en orden cómo solucionar esos problemas personales o esas cuestiones personales que te están impidiendo avanzar aquí yo veo que a pesar de que sientas amor por ciertas personas o por tu pareja es como que vas a ver que esa relación ya no es para ti porque te arrastre o te lleve como a un pozo sin fondo es como que tú quieres volar y aquí Atenea te está diciendo que uses más tu mente que tu corazón que mires por ti y que no te sacrifiquen no sacrifiques tu vida por otra persona va a ser un mes intenso pero va a ser un mes que creo que va a ser muy positivo para ti cáncer te mando un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao